¿Te has encontrado con esa molesta hinchazón en los bajos de tus puertas de madera debido a la humedad? Hola, soy Wei Liang, y en este video te voy a mostrar cómo puedes reparar y proteger tus puertas de madera de los daños causados por la humedad. Con herramientas básicas y técnicas sencillas, transformaremos ese problema en una solución duradera. Acompáñame en este proceso paso a paso y digamos adiós a las puertas hinchadas y atascadas. Antes de cualquier reparación, es crucial evaluar el estado actual de la puerta. Comienza inspeccionando minuciosamente la madera en busca de signos obvios de daño como hinchazón, decoloración o rozaduras contra el suelo que pueden indicar una absorción de humedad excesiva. Usa un lápiz para marcar estas áreas, lo que facilitará el enfoque durante el proceso de reparación. Este paso inicial es esencial, ya que determina la magnitud del problema y define la estrategia de reparación a seguir. En esta etapa, es también importante evaluar la funcionalidad de la puerta. Abre y cierra la puerta varias veces para observar si hay puntos donde la puerta se atora o rosa más intensamente con el suelo. Esto puede ayudarte a entender mejor dónde la puerta podría estar hinchada más allá de lo visible. Tomar fotografías o hacer un video corto de la acción puede también ayudar a documentar el estado antes de la intervención, lo cual es útil para comparar el antes y después de la reparación. Paso 2. Preparación para la reparación. Una vez identificadas las áreas problemáticas, el siguiente paso es preparar tanto la puerta como el área de trabajo para la reparación. Si la puerta rosa ligeramente con el suelo, una solución rápida puede ser el uso de lija de grano medio. Coloca la lija en el suelo justo debajo de donde la puerta rosa y fíjala con cinta de carrocero. Mueve la puerta de adelante hacia atrás sobre la lija varias veces. Esto desgastará gradualmente la madera hinchada y puede ser suficiente para solucionar problemas menores de rozamiento. Si el problema de rozamiento es más severo o la hinchazón es notable, será necesario desmontar la puerta para un acceso más completo y uso de herramientas más efectivas como una lijadora orbital. Antes de desmontar, asegúrate de proteger el piso y las áreas circundantes para evitar daños durante el trabajo. Además, prepara todas las herramientas necesarias y un espacio adecuado para trabajar con la puerta una vez que esté desmontada. Preferiblemente en un área bien ventilada si vas a trabajar con productos químicos o pinturas más adelante. Paso 3. Lijado y ajuste. Después de desmontar la puerta y moverla a un área de trabajo adecuada, comienza a trabajar en las marcas previamente establecidas. Utilizando una lijadora orbital, lija las áreas hinchadas con cuidado y precisión. Es crucial hacer esto uniformemente para mantener la estructura y forma de la puerta intacta. Lija de menos a más, verificando frecuentemente cómo encaja la puerta al ponerla de nuevo en su marco para asegurar que no estás quitando demasiado material. Durante este proceso, mantén la paciencia y procede con meticulosidad para evitar daños adicionales. Si durante el lijado descubres que la hinchazón es más profunda o extendida de lo inicialmente pensado, puede ser necesario adaptar tu técnica o incluso considerar rellenar las áreas demasiado desgastadas con masilla para madera antes de continuar lijando hasta alcanzar el nivel deseado. Paso 4. Tratamiento y protección. Una vez que la puerta ha sido ajustada y vuelve a encajar correctamente sin rozar, es fundamental tratar la madera para protegerla de futuros daños por humedad. Aplica una capa uniforme de barniz o aceite protector especializado para exteriores. Estos productos no solo embellecen la madera, sino que crean una barrera protectora contra la humedad, el agua y otros elementos que pueden causar hinchazón y daño. Asegúrate de cubrir todas las superficies lijadas y no tratadas con el protector para maximizar la durabilidad de tu reparación. Paso 5. Reinstalación y comprobación final. Después de que el tratamiento haya secado completamente, es hora de reinstalar la puerta. Asegúrate de que todas las bisagras y otros cerrajes estén firmemente ajustados y correctamente alineados. Una vez reinstalada, abre y cierra la puerta varias veces para asegurarte de que no hay rozamiento y que el movimiento es suave. Esta comprobación final es crucial para confirmar que el problema se ha resuelto completamente y que la puerta funcionará adecuadamente. Paso 6. Consejos de mantenimiento preventivo. Para evitar futuros problemas, es vital mantener las puertas de madera correctamente. Revisa regularmente las puertas y otras áreas expuestas a la humedad en tu hogar, tratándolas al menos una vez al año con productos diseñados para repeler la humedad. Si vives en una zona con alta humedad ambiental, considera usar maderas resistentes al clima como el roble o el haya, y asegúrate de aplicar selladores o pinturas que proporcionen protección adicional contra la humedad. Con estos pasos detallados, no solo has reparado tu puerta de madera afectada por la humedad, sino que también has tomado medidas para protegerla y mantenerla en condiciones óptimas en el futuro.